A través de la historia en Colombia han sido los estudiantes y los jóvenes los que han promovido los grandes cambios en el país, tanto en lo social, en lo económico, en lo político y en lo educativo. A tal punto fue que una manifestación de estudiantes logró cambiar la constitución de este país. Por eso en este video les voy a hacer un recuento de cuáles han sido las manifestaciones de estudiantes históricas que han marcado un antes y un después en la historia de las manifestaciones educativas y sobre todo que han generado cambios y grandes consecuencias. Esto para los que dicen que manifestar y protestar no sirve para nada. En 1964, 28 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander decidieron ir a pie desde Bucaramanga hasta Bogotá. Esas manifestaciones no fueron ideas de Moncayo, eso fue de tiempo atrás. Salieron de la capital santandereana el 21 de julio de 1964, recorrieron un total de 500 kilómetros para finalmente el 21 de julio arribar a Bogotá. Todo para que el país se enterara de los malos manejos que le estaban dando los directivos de la Universidad Industrial de Santander. Por donde hacían el recorrido, los 28 estudiantes recibían el apoyo de todos los lugareños de los municipios. Cuando llegaron a Bogotá, más de 500 mil personas los recibieron con flores y pañuelos blancos. Fueron llamados los comuneros del siglo XX y a su peregrinación se le llamó la Marcha del Triunfo. Luego de muchos meses de negociación y por primera vez en el país a través de la manifestación de los estudiantes, se logró que se realizara una reforma a los estatutos y a los reglamentos internos de las universidades. Luego saltamos a 1971, donde por primera vez una huelga estudiantil logró agrupar a otros sindicatos y a otros gremios, convirtiéndose esta por primera vez en una huelga nacional. Todos bajo una consigna principal, por una educación nacional y de masas. Protestas iniciaron en enero de 1971, pero se agravó cuando el 28 de febrero en la Universidad del Valle, el ejército reprimió y asesinó a más de 20 estudiantes. No estoy hablando en presente, hablo en pasado. A partir de ese momento se agrandaron los enfrentamientos entre los miembros de la fuerza pública y los estudiantes. La fuerte represión logró una mayor unión entre las asambleas de los estudiantes, lo que quiere decir a través de la historia que a mayor represión, más fuerza de lucha. Y fue así que se materializó la elaboración del programa mínimo del movimiento estudiantil. Este documento sentó las bases para la reivindicación estudiantil y promovió las aspiraciones políticas y educativas de los estudiantes. El punto más importante era el de abolir los consejos superiores universitarios conformados por representantes del gremio y del clero, modificándolo por un organismo integrado por estudiantes, docentes y rectores, cuya función sería gestionar las universidades bajo la fórmula del co-gobierno. El gobierno expidió el 25 de junio el decreto 1259, por el cual le entregó a los rectores las facultades que antes tenían las autoridades universitarias. Recuerden que esa arbitrariedad de los rectores se le llamó la autonomía universitaria. A pesar de la brevedad de los logros, se pudo demostrar el poder de convocatoria que tenían los jóvenes y la fuerza que tenían para poder convocar a todos los entes gubernamentales. El momento de la séptima papeleta. ¿Y qué es la séptima papeleta? El 11 de marzo de 1990, los colombianos estábamos convocados para votar por seis papeletas. Senado, Cámara, Alcaldías, Consejos, Asambleas y Juntas Locales. Pero las universidades públicas y privadas promovieron la inclusión de una séptima papeleta, o tarjetón que llaman. Y esta contenida, nada más y nada menos, votó sí por Colombia, sí a una Asamblea Nacional Constituyente. Planteaban que Colombia fuera un Estado social de derecho, que se lograra la paz y que se colocara en marcha una democracia participativa. La inclusión de esta papeleta no era legal ni estaba autorizada por la registraduría. Hasta los periódicos de la época contenían unos formatos para que la gente los recortara y los llevara a las urnas. La consulta logró más de dos millones de votos a favor. Obviamente la registraduría no los avaló. Y es que algo parecido fue la consulta anticorrupción, con la diferencia de que esta sí era legal y sí estaba aprobada por la registraduría. Pero esta vez no fueron dos millones de votos, fueron 11 millones de votos los que avalaron unas propuestas. Pero literalmente Iván Duque se está limpiando el culo con estas propuestas y paso a paso van archivando lo que nosotros los colombianos votamos. Disculpen la mala palabra, pero es así. Volviendo al tema, el gobierno de la época finalmente legalizó la papeleta por decreto y facultó a la organización electoral para que contabilizara todos los votos que se contabilizaran en las elecciones del 27 de mayo de 1990. Gracias a esos estudiantes es que tenemos nueva constitución y obviamente tenemos muchas falencias, pero es muchísimo mejor que la constitución que teníamos desde 1886. Pasaron 20 años para que la manifestación estudiantil tuviera otra poderosa injerencia y en el 2011 desafió al gobierno de Juan Manuel Santos para detener la famosa reforma estudiantil, la cual pretendía reformar la Ley 30, que es la ley que reglamenta la educación superior en Colombia. ¿Y qué pretendía esta reforma? Consolidar un modelo de universidades con ánimo de lucro, permitir la entrada de capital extranjero y autorizaba al gobierno para que escuchen bien, pasar a recursos de la universidad pública a la universidad privada. Un absurdo total. Los estudiantes se organizaron y crearon la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. El gobierno no escuchó las manifestaciones y las peticiones de los estudiantes. ¿Y cuántos de ustedes se acuerdan de esta perla uribista? Yo creo que aquí llegó el momento de decirle a los estudiantes y a todos los que se quieren tomar las vías, decirles a ustedes protestan por fuera o van a enfrentarse durísimo con el brazo de represión legal del Estado. Aquí hace falta innovarlo, dijo la ministra, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales como esas que les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo cata, lo cica, lo implica. ¿Y qué pasó? Pues que los estudiantes ganaron. Finalmente, el 11 de noviembre, el señor Juan Manuel Santos retiró la propuesta del Congreso. La historia, una vez más, le dio la razón a los estudiantes. Así que muchachos, esto se tiene que convertir en una motivación para seguir luchando. Ustedes han ganado en peores terrenos. La historia les ha dado la razón. Y es claro, entre más represión, más lucha. Entre más injusticia social, más manifestaciones. Si el gobierno desea detener esas manifestaciones, lo primero que tienen que hacer es escuchar a los estudiantes. Necesitamos más educación porque está demostrado que entre menos educado un pueblo, más posibilidades tienen de reelegirse los mismos políticos que durante años nos han robado. Por eso nos quieren ignorantes. Como este señor, que sale en un video atacando las manifestaciones estudiantiles diciendo que Hong Kong es un país. Así que Miguel Polo Polo y toda esta gente debe ser nuestra mayor motivación para que este país tenga más educación. Gracias.